Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios Y la segunda razón es porque hay que inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios Hoy vamos a hablar sobre trucos psicológicos para influir en la mente de las personas Es un episodio super especial, algunos saben que hoy es mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños Así que los invito a que me den un regalo de cumpleaños compartiendo esta transmisión La razón por la que lo estoy haciendo unos minutos antes es porque voy a ir a hacer una celebración por el cumpleaños Entonces, compartan la transmisión para que puedan darme mi regalo de cumpleaños Hoy hablamos sobre trucos psicológicos para influir en la mente de las personas ¿Existe alguna manera que no te digan que no cuando prospectas a una venta es inevitable el rechazo? Por supuesto que sí Sebastián, es inevitable No todas las personas quieren tu producto, ese es el primer pensamiento No todas las personas están en la posición de tener el producto No todas las personas están en el momento exacto Por ahí, no sé si te ha pasado Sebastián que en alguna ocasión tú tomas un libro y no entiendes nada Y años después lo lees y dices, wow, verdaderamente este era el momento en el que tenía que leer el libro Exactamente lo mismo con los productos, no es el momento para muchos de comprar tu producto Entonces, por supuesto que siempre vas a tener una respuesta no Y por otro lado vas a tener muchos sí, quédate con los sí Hablemos de trucos psicológicos para influir en la mente de las personas Si alguna vez te ha servido esta información, si alguna vez te ha gustado el club de la mente Si alguna vez has aprendido algo, te invito a que me des mi regalo de cumpleaños compartiendo esta transmisión ¿Ese es un truco psicológico para influir en la mente? No, por supuesto que no Les digo que comenten e interactúen porque vamos a aprender muchísimo en esta noche Te lo puedo decir, si tú te has dado cuenta en los últimos días, incluso semanas Yo he leído casi solo libros sobre el tema de liderazgo ¿Por qué? Porque en ese momento me encuentro en mi empresa En el momento en el que tengo que aprender a trabajar con equipos En el momento en el que tengo que aprender a trabajar con colaboradores, con socios, con amigos Y crear una empresa grande Y he aprendido muchísimo sobre liderazgo en el último tiempo Sobre todo cuando hablamos de trucos psicológicos para influir ¿Qué crees? ¿Que tú debes aprender a manipular y maniobrar los pensamientos de otros? ¿O que tú debes aprender a ganar junto con otras personas? ¿Cuál crees que es la verdadera manera de influir sobre los demás? ¿Será acaso tener el poder de la mente de los demás? ¿O será por otro lado, más bien aprender a comunicarme con alguien más? Chicos, muchísimas gracias por todos sus agradecimientos y saludos de cumpleaños Saludos es mi cumpleaños, así es Estoy cumpliendo 15 años, 15 años de edad No, mentira Entonces veamos sobre este Muchísimas gracias Pico por los saludos de cumpleaños Un abrazo para todos ustedes Y si quieren darme mi regalo de cumpleaños, compartan la transmisión Hablemos entonces de trucos psicológicos para influir en la mente de las personas Primero, ¿Cómo influir en la mente de otras personas de manera adecuada por su bien y a largo plazo? Ese es el gran secreto que vamos a aprender en esta noche Por el bien de los demás y a largo plazo Es la manera en la que debemos aprender a influir Por el bien del otro y a largo plazo No solamente para nosotros, para nosotros, para nosotros No se trata de manipular a otros Se trata de triunfar con otros Y ese es el gran aprendizaje que te voy a dejar en esta noche ¿Sí? Porque en tu prisa, por tener influencia Por ganar, por superar Por ir hacia adelante Podrías olvidar desarrollar habilidades como persuasión Que te van a rendir muchos más frutos Es decir, comunicarte con otros Para que aprendas a agradarle a otros Y por lo tanto quieran hacer cosas por ti Es muy diferente Persuadir adecuadamente Persuadir con influencia Que manipular a otros Que manipular a otros Luis dice, soy 37 años Chicos, vamos a ver quién adivina mi edad Quién adivina mi edad va a tener un premio La primera persona que adivine cuántos años estoy cumpliendo Va a tener un premio Algunos de mis cursos quizás totalmente gratis La primera persona que adivine en esta transmisión Vamos a ver, Luis García Dice, 37 años ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Saludos chicos A ver, ¿Quién gana? No lo tenía planeado Pero ya que me lo están diciendo aquí Gracias por las felicitaciones de cumpleaños Compartan la transmisión Y la primera persona que adivine Va a tener totalmente gratis Uno de mis cursos Vamos a hablar mientras tanto Muchísimas gracias por todos los No dan, no dan algunos Ya voy a leerlos al final Y yo voy a notificar Quién es Porque no deben saber Mira, estoy cumpliendo 15 años de edad Trabajo arduo sin atajos Eso es precisamente Influir Un trabajo arduo sin atajos ¿Sí? Influir es aprender a comunicarse con otras personas Sin 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 Buscar manipular Sin buscar aplastar a nadie Ahí te conviertes en un verdadero genio De la influencia Cuando aprendes a comunicarte Y agradar a otros Y que quieran hacer cosas por ti Sin necesidad De obligarnos ¿Sí? La influencia perdurable Es de un tipo que alimenta relaciones prolongadas Uniones prolongadas Y atrae admiradores Pero esto exige un trabajo arduo y persistente Para que tú tengas admiradores reales Debes trabajar muchísimo más Que simplemente manipular Y obligar a los demás Por eso muchos manipulan y obligan Porque son bastante incapaces Son bastante inútiles Y por eso prefieren manipular Que aprender a influenciar Influir en los demás significa Crear relaciones Y agradar de tal manera Que creas admiradores Que creas inspiración A los demás ¿Sí? Muchísimas gracias chicos Por todas las felicitaciones de cumpleaños Compartan la transmisión Y el primero que adivine Cuántos años estoy cumpliendo hoy Va a tener de regalo Uno de nuestros cursos Y programas totalmente gratis Estoy cumpliendo 15 años El día de hoy El que adivine Cuántos años estoy cumpliendo Va a tener totalmente gratis esto Y si quieres darme un regalo de cumpleaños Comparte la transmisión Veamos entonces Para lograr una influencia verdadera Sirve a los otros Sin esperar nada a cambio Sirve a los otros Sin esperar nada, nada, nada A cambio De verdad Esa es la influencia Totalmente verdadera Aprender a dar Y las personas se van a sentir Tan agradadas contigo Que van a querer Dar a cambio Te lo puedo decir Lo he comprobado En tantísimas ocasiones Cuando tú estás Tengo 33 años Dice Juan Pizarro Mi regalo No, no tengo 33 28 años No, tengo 36 38, 35 Wow Muchísimas gracias chicos Pero no No son las edades correctas La influencia verdadera No consiste En que tú Obtengas lo que deseas Fíjate que interesante Sino en asegurarse Que las personas Que tú Quieres influenciar Obtengan lo que desean Cuando gracias a ti Otras personas Obtuvieron lo que desean Entonces se van a volver locos Por devolverte Algo a cambio No quiero un curso Solo creo que tienes Como 34 Dice Wensi Muchísimas gracias Pues bueno Tampoco tenemos 34 No quiere un curso Es lo que quiere Es divertirse Un rato Dice La verdadera influencia Entonces Es que Los resultados Fíjate Este es un aprendizaje Tremendo Los resultados Los resultados aprendidos Y obtenidos Por medios egoístas Dañarán A fin de cuentas La reputación Y las relaciones De una persona Si tú consigues algo Solo para ti Y no le diste nada A otras personas Dañan tu reputación Y las relaciones Con otras personas 100% garantizado Y también Lo he comprobado En otras ocasiones Lo he comprobado En otras ocasiones Cuando tú Tratas De ganar Algo solo Para ti Y no le das Nada a nadie Terminas dañando Tu reputación Y la relación Con otros Así que Asegúrate De intercambiar Adecuadamente Gregory dice Tienes 15 Igual que yo Pues estás Más cerca Que los No mentira Sigamos entonces La influencia Desconectada Hay dos tipos De influencia Hoy en día Influencia Desconectada Influencia Conectada ¿Cuál quieres Maniobrar tú? ¿Cómo quieres Aprender A comunicarte? Desconectado De los demás O interactuando Con los demás Chris Dilo Dice Jonathan La influencia Desconectada Es manipular A otros Para que hagan Lo que tú quieres Incluso Que compren Tus productos Por ejemplo Obligarlos A que compren Eso no rinde Buenos resultados Hoy en día Sobre todo Hoy en día La influencia Conectada Es entender Lo que otros Quieren Y vincular Sus deseos Sin necesidades Con los Tuyos Es ayudarle A otros A lograr Sus sueños A través De tus métodos Eso es Más pertinente Hoy en día Eso funciona Muchísimo mejor Hoy en día Para tener Influencia Entonces reprime Tu punto de vista Y entiende El modo De pensar De los demás ¿Si? Cuando queremos Influenciar Obligando a los demás Ahí perdemos Porque obviamente Conseguimos rápido Los resultados Pero en el largo Plazo Obtenemos un montón De haters Como dicen Un montón De personas Que no les agradamos Pero si por otro lado Aprendemos a interactuar Con los demás Y a pensar Como piensan Los demás Y a ayudarles A los demás A conseguir Sus objetivos Entonces vamos A tener En el largo Plazo Un montón De admiradores Un montón De gente Que nos va A querer Un montón De gente Que nos va A apoyar En cualquier Momento Vamos a ser Influencers Influenciadores Por así decirlo Mucho más Poderosos Cuando hacemos Influencia Conectada Con los demás Gracias chicos Entonces Quien más adivina Que edad Estoy cumpliendo Cantos años Estoy cumpliendo El día de hoy Va a tener Un curso Totalmente gratis O algún regalo Totalmente gratis La primer persona Que adivine Para tener Influencia Entonces reprime Tu punto de vista Y escucha al otro Escucha sin interrumpir Ni siquiera Pensar la respuesta Eso sabemos Muchísimas veces Escuchamos Y queremos Que la otra persona O sea Que nosotros Tenemos la respuesta Joaquín dice 29 No tengo 29 Chicos El primero Que adivine Va a tener Un curso Totalmente gratis O algo Totalmente gratis Muchísimas gracias Por todos los saludos Quieres darme Un regalo De cumpleaños Comparte la transmisión Ese es mi regalo Susana 34 No son 34 Escuchemos Sin interrumpir A los demás 40 Dice Swarley No tengo 40 Tengo 15 Años De edad No mentira Cumplo 34 Dice Agus Estoy cumpliendo 15 Escucha Sin interrumpir A los demás Muchísimas veces Cuando están hablando A los demás Nosotros hablamos Y los interrumpimos Y es lo contrario Tenemos que callarnos Hasta que Dan su idea completa Y entonces Primero les estamos Demostrando Que los respetamos Y segundo Nos permite Ser más inteligentes Solucionar Los problemas Realmente De los demás Y los nuestros Ser mejores Para influenciar En casi todos los casos Verdaderamente El primer requisito Para influir A las personas Es escucharlos Porque como podemos Saber como mejorar Sus vidas Nada más Nos creemos Muy inteligentes Que ya sabemos La respuesta De lo que ellos Están pensando Cuando realmente Cuando realmente Lo que hay que hacer Es Escuchar Para saber Que responderles Para atraer Y ayudar a otros Entonces Conoce sus deseos Inseguridades Sentimientos Y apóyalos en eso Hay personas que dicen Para manipular a otros Conoce sus inseguridades Y ataca Y eso es lo peor Que puedes hacer Porque vas a conseguir Enemigos Si por otro lado Conoces las debilidades Y las inseguridades Del otro Y le ayudas A fortalecerlas Entonces vas a tener Amigos Vas a tener Personas que se van a enamorar De ti verdaderamente Cuando le ayudas A los demás A desarrollar Sus capacidades Y sus inseguridades Y debilidades En muchas ocasiones Gracias chicos Por compartir Si quieren darme Un regalo de cumpleaños Compartan la transmisión El día de hoy Gabi dice que ya sabe Cuántos años tengo Pero llegué tarde ¿Quién sabe cuántos años Estoy cumpliendo hoy? Para atraer entonces Conoce los demás Cuando cometas un error Ofrece una disculpa Totalmente Ofrece una disculpa Y entonces vas a A demostrar Humildad Honestidad Sinceridad Ofrece una disculpa Cuando cometas un error Tremendamente importante Aquí estoy Dice Verónica Un abrazo para ti Que estés súper bien Muchísimas gracias Por tus felicitaciones De cumpleaños Y por las felicitaciones De todos 31 dice Leni No son 31 años de edad Estoy cumpliendo 15 años de edad En esta noche 15 años de edad No es cierto Ahora vamos Con la parte Que más me gusta Es la parte final De cómo influenciar A los demás Trucos psicológicos Para influenciar A los demás Cuando hayas ayudado A otros Haz más Conviértete en alguien Inolvidable Para la mente De los demás Y ahí vas a ver Influenciado Ahí vas a dejar Un tatuaje En la mente Y el corazón De otras personas Ayuda a alguien Y cuando lo hayas ayudado Ayuda a alguien más Ayúdalo más Y cuando lo hayas ayudado más Ayúdalo más Y cuando lo hayas ayudado más Ayúdalo más Hasta que llore ¿Sí? Ayúdalo más Hasta que llore Ayuda tanto A las otras personas A mejorarse A sí mismas Hasta que digan Este ser humano Es tremendo Este ser humano Es una locura Nunca había conocido Un ser humano así Que me ayude tanto Que me haga llorar De alegría Entonces vas a ser Un influencer Entonces vas a poder Persuadir A otros seres humanos Tremenda técnica Señoras y señores Más que conocer Las debilidades Y atacar ahí Ahí vas a ganar Enemigos ¿Quieres ganar amigos? Ayuda tanto A los seres humanos Hasta que lloren De todo lo que Los has ayudado Ahí Vas a haber ganado amigos Verdaderamente Hoy el libro Señoras y señores Es un libro Que se llama Déjame ver rápidamente ¿Cuál es el título Exacto del libro? Porque está en inglés En inglés Es Real Influence Verdadera Influencia Verdadera Influencia 35 años Dice Diego Jonathan saludos César dice 25 Lince dice 3 por 15 45 No ¿Quién adivina cuántos años Se estoy cumpliendo hoy? Tiene un regalo Por adivinar esto Y gracias por compartir Este es mi regalo De cumpleaños Quien quiera darme Un regalo de cumpleaños Comparta la transmisión El día de hoy Y si te ha servido Y quieres inspirar más Comparte la transmisión ¿Sí? Este es el gran secreto Para influir en los demás Cuando hayas ayudado a otros Ayuda más Hasta que lloren Y entonces Vas A haber Convertido Verdaderamente Tu vida En algo importante En algo importante Verónica dice No sé cuántos años Cumplo Pero sé Que quien Hizo Los regalos Hoy Fuiste vos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Verónica Estás bien vieja Dice Pues sí Estoy bien vieja Saludos Muchísimas gracias Pues sí Ya estoy muy vieja Dicen algunos La influencia Es un modo De ser Este es el gran Mensaje final Si quieres convertirte En un verdadero Influenciador ¿Sabes cuál es mi manera De recibir regalos Muchísimas veces? Dar regalos Dar regalos La influencia Es un modo De ser ¿Sí? Como persona Y como profesional No un modo De calcular Ventajas De corto Y largo Plazo Muchísimas Muchísimas Veces Nosotros pensamos Que influir Es ver ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo que me conviene Hacer ahorita? Y fíjate El secreto Para influenciar Es no triunfar Sobre los otros Es triunfar Con los otros Para Williams Por ejemplo Influencia Es igual a gripe Dice Imagínense Es no triunfar Sobre los otros Es no aplastar A los otros Sino más bien Triunfar Con los otros El gran secreto Si quieres Fortalecer Tu influencia No ganes Discusiones Gana corazones Y gana mentes Gana corazones Y gana mentes El gran Gran secreto Para fortalecer Tu influencia No ganes discusiones Todos quieren ganar discusiones Pero hay que ganar Corazones Gana corazones Ayuda tanto Hasta que lloren de felicidad Hasta que digan ¿Cómo me puede ayudar tanto Este ser humano? ¿A qué hora tiene tiempo? Felo Gómez Tú eres el ganador La primera persona Que colocó ¿Cuál fue mi edad? Felo Gómez Felicitaciones Mándale un mensaje privado Diciendo que tú ganaste Esta competencia Tú adivinaste Qué edad Estoy cumpliendo Hoy 15 años de edad Señoras y señores Estoy cumpliendo 15 años de edad Cumplo un año Porque los demás Ya los tenía Dice Alfredo Muchísimas gracias Y por supuesto que sí La manera en la que te conviertes En alguien de influencia Si quieres Que alguien comparta contigo Lo mejor que tiene Este ser humano Tienes que darle tanto Hasta que diga Wow Wow ¿Cómo esta persona Puede darme Tantas cosas? Y ni siquiera Me está pidiendo nada a cambio A veces hasta hago bromas Dame esto a cambio Pero eso no merece Lo que te estoy dando ¿No? Sin embargo Ese es el gran secreto Para poder influenciar Para poder ayudar A los demás Es darles 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 Y de vez en cuando Cuando se sienten Tan Tan ¿Cuál es la palabra? Como Cuando ellos se sienten Tan culpables De que han recibido 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 Y no han dado Entonces les dices Hey dame esto Y te dicen Saben que no te están dando Lo que equivale Sin embargo Tú sigues Y sigues Y sigues Y sigues Dando 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 A los demás Y te conviertes En alguien de influencia Te conviertes En alguien verdaderamente Amado Por los demás Amada Por los demás Chicos Chicas La transmisión de hoy Súper especial El día de mi cumpleaños Estoy cumpliendo 15 años El día de hoy No, no es cierto Los invito a que compartan La transmisión A que me dejen sus comentarios Para saber si verdaderamente Les ha servido Esta información Sobre Influenciar Adecuadamente Y no es La gripe Algunos dicen Influencia es la gripe No, no es la gripe Es otra cosa Si sabes lo que es Influenciar Y quieres aprenderlo Te invito a que compartas Esta transmisión Y a que puedas A que hora Vamos a la fiesta De cumpleaños Dicen Va a ser En Noruega La fiesta De cumpleaños Entonces Creo que muchos De ustedes No van a poder asistir Es en Noruega La fiesta De cumpleaños Entonces Los que puedan asistir Ojalá Nos encontremos Por allá Señoras y señores Esto ha sido La transmisión Del día de hoy Súper especial Muchísimas gracias A todos Por bromear De vez en cuando Muchísimas gracias A todos Por compartir Por comentar El club de la mente Es para aprender El club de la mente Es para mejorar El club de la mente Es para divertirnos También Porque así es la vida Nos divertimos Mientras aprendemos Mientras Triunfamos En la vida Triunfamos todos Crecemos todos Avanzamos todos De eso se trata De pasarla bien Mientras Cada día Nos convertimos En una mejor versión De nosotros mismos Y con profesionalismo Formalidad Pero también Con disfrute Mejoramos todos Los días En nuestra vida Compartamos la transmisión Un abrazo para todos Hasta mañana Mi nombre es Gabriel Blanco Esto fue un episodio más Del club de la mente